Mi nombre es Ana María Parrao Aquebeque, soy de la sección de prevención de incendios forestales de la región de Valparaíso, encargada de lo que es educación ambiental y difusión. Una de las medidas para mitigar los daños frente a un incendio forestal es la limpieza en estas áreas con vegetación. Primero vamos a podar este árbol, necesitamos que el juste o el tronco del árbol esté súper limpio, poder mirar hacia el otro sector, lo que tenemos que hacer es cortar las ramas más bajas. Es como una poda sanitaria que yo le estoy haciendo al árbol. Ahora vamos a tomar este barriojo que lo tenemos en la casa y vamos a sacar todo este desecho o recibo vegetal. La idea es que no quede ninguna hoja cercana al árbol. Cuando viene un incendio forestal cercano a la casa, hablamos de las pavesas, que son estas hojitas incandescentes. Lojita incandescente que va a ser un nuevo foco de incendio forestal. Y si yo no tengo limpio, lo que va a hacer es que va a subir al árbol y puede crear un incendio de mayores proporciones. Por eso es importante retirar todo lo que se ve bajo el árbol, mantener espacios libres y con eso evitamos que el incendio pueda subir desde la superficie y generar un foco de incendio o un incendio de mayor envergadura. La idea es que todos los árboles que estén cercanos a mi vivienda tengan una mantención. El elemento más vulnerable de una casa son los techos. Por eso es importante sacar todas las ramas secas y hojas secas que pueda tener el techo y las canaletas de igual manera. Esta es una casa protegida frente incendios forestales. Tenemos las canaletas limpias. El techo no tiene hojas, no tiene ramas cerca, ventanas no hay nada debajo de ellas que sea combustible para un incendio forestal. Es importante ver que los árboles están más alejados del techo de la casa. No hay pastizal, no hay arbusto, estamos en lo mineral que es ideal. Esto es un cortafuego frente a un incendio forestal o una posible medida de mitigación frente a un incendio forestal. También es importante evitar el fuego en actividades al aire libre. El fuego puede ser utilizado solo en lugares que estén habilitados. Por ejemplo, un campo. Si es necesario usar una fogata, se recomienda tener un lugar amplio, despejado, sin ramas, sin arbustos, sin un árbol cerca y estar delimitado por algunos elementos como las piedras. Pero siempre tenemos que tener a la mano agua o tierra, porque cuando yo dejo de utilizar la fogata, debo censurarme que esté bien apagada. Se recomienda evitar fuentes de calor en días que podamos tener altas temperaturas, fuertes viento y baja humedad, debido a que todos estos factores pueden generar que un incendio forestal se propague en forma más rápida. Nunca dejar al alcance de los niños y niñas elementos como fósforo o encendedores, debido a que al mero fuego o manipulación de estos elementos puede generar un incendio forestal. Generalmente, las personas arrojan la colilla sin apagarla bien y esta acción puede causar un incendio forestal. Por eso recomendamos apagar de buena manera el cigarro y siempre botarlo a la basura. En nuestro país, más del 99,7% de los incendios forestales son generados por las personas, ya sea por intenciones o por descuido. Por eso es importante evitar toda manipulación que es referente al uso del fuego. Siempre se ha pensado en el 30-30-30. ¿Qué quiere decir esto? Mayor a 30 grados de temperatura, menor de 30% de humedad y viento mayor a 30 km por hora. Se podría generar un incendio muy devastador, pero no es así. Ahora hay incendios que se han generado con menor cantidad de temperatura, mayor cantidad de humedad y menor velocidad del viento. Por eso es importante que, entre todos, podamos prevenir los incendios forestales. Por provocar un incendio forestal de manera intencional, puede llegar hasta 20 años de cárcel. Si se genera un incendio forestal por un descuido o negligencia, hay penas de hasta 5 años de cárcel y con una multa que puede llegar hasta los 12 millones de pesos. Si nosotros vemos un incendio forestal, inmediatamente tenemos que llamar al 130, que es el número de CONAF, al 132 de bomberos o al 133 de carabineros. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo.